Mutismo selectivo es una condición de ansiedad social, en donde una persona que es capaz de hablar es incapaz de expresarse verbalmente dadas ciertas situaciones. El mutismo selectivo es descrito como un infrecuente desorden psicológico. Niños y adultos con el desorden son completamente capaces de hablar y comprender el lenguaje, pero no lo hacen en ciertas situaciones sociales cuando es lo que se espera de ellos. Se define como una forma extrema de timidez, pero la intensidad y duración la distingue. Como ejemplo, un niño puede pasar completamente callado en la escuela, por años, pero habla libremente o excesivamente en casa. El mutismo selectivo es un síntoma de un desorden de desarrollo o un desorden psicótico. No se han establecido las causas, pero hay evidencia de que es más común en gente sometida a abusos, y se da más en mujeres que en hombres. Entre los aspectos negativos de este desorden, se destacan. Encuentran difícil tener contacto visual. Con frecuencia no sonríen y tienen expresiones vacías. Se mueven de forma rígida y torpe. Pueden llegar a orinarse encima o perder control de esfínteres. No pueden manejar situaciones donde se espera que hablen normalmente, como saludar, despedirse o agradecer. Tienden a preocuparse más de las cosas que el resto de las personas. Encuentran difícil hablar sobre sí mismos o expresar sus sentimientos. En el caso de los adolescentes suelen recurrir a métodos para perder la inhibición, por ejemplo el abuso de sustancias, como el alcohol y las drogas, para desinhibirse.